Esta gráfica de la familia interna lo que nos va a permitir a nosotros es entender este esquema que nosotros traemos, grabado de nuestra familia, así como la percibimos cuando éramos niños, y mediante esta terapia, que se llama así justamente la familia interna, nos permite justamente eso que tenemos grabado en nuestra psique, en nuestro inconsciente, conocerlo a través de esta representación. Porque a veces sucede que los clientes que recibimos pueden tener muchos traumas en su infancia, o justamente como dice este autor, ese programa raíz, que no entienden por qué se comportan como se comportan. Así descubrimos los patrones. ¿Por qué me comporto así? Y el cliente se va a poder dar cuenta, bueno, y ustedes también como terapeutas, qué relación hay entre esto que traigo como programa raíz y cómo me relaciono con los demás. Comprendiendo esto, vamos a poder llevarlo a reprogramar de manera consciente su sistema familiar, construyendo una imagen interna ordenada. O sea, en realidad estaríamos haciendo lo mismo que hacemos en una constelación con los víncores, nada más que ahora no lo estamos haciendo con un centro vacío, no tenemos que hacer todos esos protocolos que hacemos cuando constelamos con los víncores, sino de una manera totalmente ciega e inconsciente. Este orden contempla, por eso tenemos cuatro figuritas, al padre, a la madre, a los hermanos y al paciente, que sería el yo. Cuando el cliente logra integrar estas figuras de manera consciente, es que justamente va a poder actuar desde la libertad ante su vida. Si no, se va a sentir siempre bloqueado, trabado. ¿Y por qué es necesario que esta persona reprograma el sistema familiar? Que así se va a liberar de los patrones, estos que traemos, que no nos corresponden. Y que hasta este momento no logró comprender, porque lo repite. Entonces así lo va a poder modificar para poder actuar en libertad. En este sentido quizás resulte importante saber que somos responsables de nuestras acciones, y que nosotros no deberíamos atribuírselas a nadie más, ni siquiera a nuestros padres o a los que nos criaron, porque ellos también tienen su propia historia que vivir y asumir. Por eso Gelinberg dice que el hijo solo recibe la vida de sus padres, y lo que hagan estos más adelante es su historia, no la del hijo. Acá cuando esto no se cumple así, es lo que nosotros vemos en el campo, como lo que conocemos como implicaciones o intrincaciones, en donde los hijos rogan el papel de padres, de sus padres, o los padres se ponen en un lugar de hijos, también ellos de sus hijos. Y empezamos a ver todos los enredos. Eso es lo que sucede generalmente. Acá en estas figuritas los vamos a ver hoy, qué es lo que sucedió en nuestra familia. Cuando la persona grafica esta familia interna, que obviamente la trae de manera inconsciente, a través de esta herramienta con las siluetas, va a poder reconocer ese orden familiar lícito, para luego poder colocar a sus padres donde corresponde, ubicarse ellos y sus hermanos en su debido lugar, y así sentir esa gratificación de estar bien consigo mismo. Bergelinger dijo que si un hijo acepta y respeta a sus padres... Chicas, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero lo cierran. No sé quién es, porque yo estoy acá con la pantalla. Me parece que... Creo que es mío. Ahí está. Creo que era acá. Bien. Si un hijo acepta y respeta a sus padres tal como son, sin pretender otra cosa más que aceptarlos, se va a sentir bien consigo mismo. ¿Qué significa aceptar o tomar a nuestros padres? Reconocer al padre y a la madre en su justo lugar, lo cual va a generar una respuesta automática en el inconsciente, y la persona enseguida se va a dar cuenta de que no está sola, de que tiene una familia. ¿Vieron esto? Que yo siempre les digo cuando constelamos, estamos haciendo una práctica y que alguien está constelando, o siempre les digo cuando, bueno, estamos en una clase, que lo importante es llevar al cliente a que se dé cuenta que tiene padres. Porque este sentimiento que tenemos todos de estar solos, o bueno, o lo que sintamos, ya sea también sentirnos enfermos, o lo que sea, es justamente porque sentimos que no tenemos sostén, no tenemos a nadie. Por eso cuando nosotros le ponemos los padres atrás, al final de la constelación, y lo ubicamos al cliente mirando hacia la vida, eso lo reconforta y lo hace sentirse tranquilo, y asentir a todo, porque es que siente que tiene una familia, que tiene raíces. Es como que nos sentimos firmes ante la vida. Si no, es como que nos sentimos que estamos solos, o que estamos sin sostén. En ese momento, cuando se crea algo sumamente importante, es en este momento, porque ahí es donde comienza esto de la pertenencia. Yo soy, pertenezco a esta familia. Eso me da confianza y seguridad. Es en ese momento cuando el paciente puede tomar el poder de su vida, adueñarse de su vida. Reconoce que existe y que tiene algo que le pertenece. Esto resulta muy intenso para quienes se enfrentan a este proceso más de lo que imaginamos. Porque automáticamente el paciente manifiesta un alivio ante la imagen que representa de su familia interna, con lo cual pareciera haber resuelto algo en su interior. Por eso nosotros siempre trabajamos con imágenes internas. Siempre trabajamos ahí. Una vez que logra saber cómo está su familia interna, va a poder precisar otros aspectos, como por ejemplo, el lugar que ha venido ocupando a lo largo de su vida, el programa Raíz que grabó desde temprana edad, y va a tener conciencia y claridad para deshacerse de lo que no desea. Cuando la persona reconoce cómo está su familia interna, va a comprender por qué él actúa así, día a día. Y se va a sorprender. Y se va a dar cuenta de que justamente su vida ha resultado justamente tal como lo graficó con esas siluetas. Por eso nosotros lo que hacemos con las siluetas es llevarlo a tomar conciencia. De una manera más sencilla de lo que nos imaginamos, una vez que la persona se hace consciente de esto, va a poder entender su programa Raíz y darse cuenta de justamente cómo estuvo programado toda su vida. Y lo que hay que tener presente es que esta es la que les da el orden y la estructura para que luego pueda proyectar su vida de una manera diferente. Que en realidad también es lo mismo que hace la constelación, ¿no? La constelación con los vínculos. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta técnica? Que el cliente visualice las emociones grabadas en la infancia, mirando esa disposición que hizo de las siluetas. Nos vamos a dar cuenta de que las personas suelen presentar posiciones, por ejemplo, donde se ve que él se siente excluido, o que él es el conflictivo, o que él está en una posición autoritaria, o que está en una posición de negación. O también puede observar estas posiciones, estas cuatro posturas, excluido, conflictivo, autoridad y negación, en otro integrante de la familia. Nos vamos a dar cuenta qué lugar le otorgó a su papá, a su mamá. Si los puso en un lugar de autoridad, si los anuló, qué lugar ocupan los hermanos en esa distribución gráfica. Y esto va a variar, obviamente, de acuerdo con cada cliente con el que trabajemos. Nosotros hoy estamos mirando nuestra familia interna con estas cuatro figuritas, pero después nosotros lo vamos a poder practicar con nuestros clientes, para que también a nosotros nos sirva para aprender justamente cómo se van distribuyendo de diferentes maneras según cada cliente. Ahora vamos a empezar con el significado de las distribuciones. Por eso ustedes van a tener, como tienen ahí en la mesa, su distribución de las siluetas, más el gráfico, para poder darnos cuenta qué fue lo que hicimos. Primero vamos a ver qué significa cuando yo ubico al padre fuera de lugar. O sea, lo pongo, por ejemplo, abajo de todo, a la derecha, allá lejos, a la izquierda lejos, arriba de todo, en el centro, no sé, en cualquier lugar que lo ponga que no sea su lugar. Dice, cuando se ubica la figura del padre fuera del lugar que le corresponde, se puede interpretar que las acciones de esta persona ante la vida se darán en conflicto hacia todo lo que representa la figura paterna, o sea, lo masculino. Recordemos que siempre que hablamos del padre es que estamos hablando de lo masculino. También representa el trabajo, el jefe, la autoridad, el poder, la fuerza, bueno, acá el autor pone la abundancia, a pesar de que Hellinger habla de la abundancia con la madre, pero bueno, el abastecimiento. Es decir, si mi papá, por ejemplo, yo lo puse, en lugar de ponerlo, vieron que siempre queda el papá y la mamá arriba, y el hermano y yo abajo, ¿no? Lo puse, qué sé yo, abajo de todo, va justamente a mostrarnos, ¿no?, que el papá no está en su lugar y que hay justamente un conflicto con esa figura, la figura paterna, que representa, vuelvo a decirlo, masculino. Por eso nosotros siempre trabajamos con estas dos energías. siempre, en realidad nosotros, nuestro fin último como consteladores, como es llevar al cliente de vuelta hacia sus padres, o sea, hacia el sí a la vida, nosotros tenemos que lograr que integre esas dos energías en sí, la masculina y la femenina. Y con esta terapia de las figuritas, de las siluetas, es bastante sencillo, porque como no tenemos que hacer tanta cosa como hacemos o trabajamos con los víncores, es fácil darnos cuenta ahí en qué lugar ubicó, o al papá, a la mamá, especialmente a las fuerzas estas masculinas y femeninas. ¿Qué pasa cuando el cliente ubica a la mamá fuera del lugar? Primero que tiene una figura materna distorsionada y todo lo que se relaciona con lo femenino y no tiene que ser una mujer, puede ser un hombre que está haciendo la distribución de las figuritas. Entonces ahí vamos a ver conflictos con las amigas, con las suegras, las vecinas, las hijas, todo lo que representa autoridad femenina, los afectos, la sensualidad, el orden, el equilibrio, la protección, la seguridad, lo sutil y lo delicado de la vida. Porque la madre significa todo eso. A veces sucede que ponen a la mamá a la cabeza o la ponen última de todos. ¿Qué pasa si yo ubico a los hermanos fuera del lugar? Obviamente que hay un conflicto con los hermanos porque los puedo sentir a mis hermanos como que son superiores a mí, que dominan, o como que dentro del sistema es alguno de los excluidos y obviamente denota que hay una relación conflictiva con los hermanos. ahora, ¿qué pasa cuando yo me ubico fuera del lugar? Bien. Nosotros, bueno, ahora esto después lo vamos a ir viendo, nosotros, además de ponerle, hacerle poner la figurita, nosotros les vamos a ir haciendo preguntas, ¿no? Al cliente. Nosotros hoy no vamos a hacer esa parte porque si no ya sería mucho. pero le puedo preguntar ¿cómo se relaciona con su entorno? ¿Qué situaciones tiene? O sea, ¿cómo se relaciona en su trabajo? ¿Cómo se relaciona con su pareja? ¿Con sus hijos? Porque cuando es él o ella la que se ubica mal, está justamente dando signos de que esas posiciones que ocupó en su familia de niño puede haber sido un niño malcriado, egoísta, exigente, que reclamaba mucha atención. También puede ser que se relacione con la posición de víctima, de sumiso, de autoritario, de desorden con quienes comparte, desde la negación, la exclusión hacia lo que se merece, siempre que vemos que yo me ubiqué aislado de mi sistema. me está hablando de que justamente desde niño tuve esta manera de relacionarme con los otros. Este programa raíz que todos traemos y lo que estamos viendo en estas figuritas es el programa raíz forma parte de esta familia interna. Obviamente que todos grabamos esto de manera inconsciente, no es que lo hicimos de manera consciente. y lo hicimos basados en el lugar que ocupábamos en nuestra familia. De qué manera yo me defendía, de qué manera me cuidaba o me cuidaban, cómo yo me hacía entender o no, yo me sentía que me querían o no me querían, si me sentía visto o no visto. De acuerdo a eso que se grabó esa forma de relacionarme, así va a ser como nos vamos a relacionar con los demás. Por eso es como que actuamos en automático. A esto también le llamamos patrones de conducta. Claro, hasta que no tomamos conciencia de que estamos comportándonos así es que, bueno, lo seguimos haciendo. Por ejemplo, Freud decía que llamaba esto la compulsión. Es como una compulsión, una repetición de justamente situaciones dolorosas de la infancia en las cuales nosotros no podíamos defendernos y quizás erigimos algún mecanismo de defensa para poder digerir esto después de adultos. Todo eso que de niños, no supimos qué hacer. Ahora de adultos tenemos alguna estrategia, algún patrón, que eso después cuando trabajemos sigamos profundizando en este tema de la codependencia lo vamos a ir viendo. Y de esa manera nosotros aprendimos a relacionarnos. Es como la armadura que nos pusimos para no sufrir. y ese programa va a seguir estando ahí hasta que yo lo entienda de una manera consciente. O sea, como lo que dijo Carl Jung, ¿no? Hasta que lo inconsciente estaba consciente yo voy a seguir repitiendo. Yo solo puedo transformarme cuando yo hago consciente este programa, cuando me doy cuenta. Por eso, fíjense en que ahora que lo traslademos a los víncores, ¿qué significa esto? Cuando nosotros constelamos y el cliente ve en el lugar en el que estuvo y ahora ve en el lugar en el que está ahora, transforma esa imagen. esa imagen enferma, como le llama Hellinger, la transforma en una imagen sana y ahora él se ve a él y ve a los demás y entonces comprende. Cuando comprende, cuando lo hace consciente, ahí es donde se produce el cambio. Si no, vamos a seguir repitiendo este programa raíz una y otra vez hasta el cansancio. A cada silueta es importante asignarle un color, no importa qué color, lo importante, vuelvo a repetir, es que cada silueta tenga un color diferente. Y recuerden que el que asigna los roles a cada silueta es el terapeuta, en este caso ustedes, porque están haciendo las dos cosas, terapeuta y cliente a la vez, pero ustedes cuando lo trabajen con alguien, no le van a decir al cliente quién es cada uno. Estas figuritas que acá dice se pueden hacer de madera, de goma, de plástico, de material que ustedes quieran, lo importante es que lo hagan de alguna manera que les dure, ¿no? Y solamente tenemos que tener estas cuatro, papá, mamá, hermano y yo. ¿Bien? Ese es el único recaudo que tenemos que tener, de no decirle al cliente quién es cada uno. nuestro cerebro guarda información que está basada en códigos, símbolos, imágenes, recuerdos, representaciones. Todo esto está almacenado en el inconsciente y se puede revelar siempre y cuando haya algún estímulo. En esta técnica de las siluetas justamente lo que actúa de estímulo es eso, es un dispositivo que permite que el paciente se conecte con esa información que trae codificada y relacionada con su familia en su representación mental proyectándola de manera inconsciente sobre la mesa que está haciendo como una proyección de su familia interna para luego mediante esta intervención que vamos a hacer nosotros como terapeutas hacerla consciente. Así se va a dar cuenta de este rol que se le asignó a cada a cada figurita y eso que yo como terapeuta solamente asigné yo o sea en silencio sé que el amarillito es la mamá que el azul es el papá bueno yo le asigné el rol eso dice que dispara en el en el paciente una asociación inconsciente con su propia familia es como que después cuando nosotros le decimos es que él los configuró así tal cual sin que nosotros les hayamos dicho este es tu papá este es tu mamá es increíble pero funciona así por eso les digo que ustedes lo practiquen con otras personas total esto se lo pueden hacer hasta a los niños no hay riesgo de que pase nada para que ustedes se fijen que van a ver que después cuando le pregunten quién es quién va a coincidir con ese que ustedes dijeron que era cada uno